¡Hola, buenas! Parece que a esa vecina reto ya tengo alguna junta para que entrenar así que nada hay que prepararse y nada, ya sabéis soy Pablo y me ha dado por el trail Bueno, pues a esos chavales es miércoles 14 por la mañana cosa que no acostumbro pero bueno, el burro me lo ha permitido así que he aprovechado para salir de día a ver si puedo grabar algo así que nada, he apreciado porque acabo de hacer series bueno, acabo de hacer no he terminado, que la última me ha podido os cuento, pero bueno, el tema del vídeo es que se acerca reto o cosilla por ahí como no hay carreras con a mi amigo Sergio me ha dicho que por qué no hacemos de salir por ahí hacemos una media maratón 25 kilómetros en algún lado a nuestro rollo pero para hacer kilómetros porque últimamente ni él ni yo hacemos una mierda así que es un reto que para algunos será chorra pero coño, para el costumbre bueno, hacerme yo a la 25 kilómetros para mí es una locura así que nada, como hace falta que me toquen las palmas pues me he animado y para finales de octubre-noviembre lo mismo para mi cumple hacemos vamos a hacer el retillo por cierto ahora voy sin mascarilla porque estoy en medio de la casa campo y no es ni perrito donde vais porque si no ya luego cuando me cuesta con alguien me la subo el caso que vamos a hacerlo pues no es una media o algo similar entonces me he emocionado y ya sabía hacer series siguiendo uno de los planes de entrenamiento que tengo luego al tema de las medias maratones bueno, de cargas hasta 30 kilómetros de montaña me he emocionado y hoy me tocaba 15 minutos de calentamiento y luego tres series de tres minutos en subida en zona 5 con recuperación de 5 las dos primeras series más o menos pero la última ha podido conmigo me he tenido que parar y faltando minuto y medio o por ahí he tenido que parar porque encima se me ha quedado una lentilla y voy no se ve pero una lentilla sí, otra no así que un puto cico pero bueno que aquí estamos y que sigo grabando así que voy a probar a seguir el plan de entrenamiento este que he dicho para que cuando lo hagamos pues que toque cuando sea me hago la media con Sergio así que ya voy a ir informando de cómo va la cosa pero en principio voy a seguir el entreno y nada eso que os iré contando cómo va la cosa pero poquito a poco que ya sabéis que entre lo justo bueno, la semana pasada me hice al final 40 kilómetros cuatro salidas con lo cual ni tan mal para lo que acostumbraba antes así que a ver si esta semana puede salir eso por lo menos cuatro días a la semana siguiendo el entreno que ya os iré contando fue un coñazo pero viene gente por cierto que se me olvidaba que me he encantado con las con las Nimbus me encantan que eso por aquí como veis por la Casa Campo que al fin y al cabo son pistas no es terreno técnico ni mucho menos y se fue a correr de maravilla con las zapatillas llevo pero la semana pasada 40 kilómetros creo que llevo unos 50 o por ahí con las zapatillas y hasta ahora he encantado son un tanque pesan pero la verdad es que encanta con las zapatillas así que nada luego ya cuando lleve 200 kilómetros 150 200 kilómetros ya os enseñaré que ya las tendré más testadas a ver que cómo va la cosa pero eso que de momento me encanta el Astrabuco no la he podido probar todavía y eso que no es ni competidora porque si no los dos no sabemos dónde porque además como de momento todavía no podemos ni salir de Madrid veremos a ver que buscamos alguna por la sierra pero vamos que es hacerlo juntos a nuestro rollo que seguramente Sergio me tenga que esperar como siempre pero bueno yo os iré contando cómo va la cosa así que nada un saludo ya sabéis que me podéis seguir por la ruta ¿vale? venga chao chau 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 chau